¿Cómo sabemos si inició una relación con Jesús o se inició en una religión? ¿Quién inició una vida nueva en Cristo y quién inició solamente en una religión? Dios me libre solamente de haber cambiado de religión porque no se trata de eso. Es que el que se inicia en una religión, miren, ponga atención, ¿cómo lo va a reconocer? Miren, el que se inició en una religión cambia, se pone peor. Vean que también tienen cambios. A veces son personas amables que saludan a todos, son alegres, con todo el mundo se lleva, se lleva bien con su vecino. Excepto que no conocen a Dios, pero son personas tan agradables. Ah, conoció a Cristo, dicen eso. Y ahora, ¿por qué eres así? Si antes tan alegre, tan desueña, ¿no? Ya no me hablo como pecadores. Aleluya. ¿Qué? Y si nos volvemos tan intolerantes, tan... chocantes, tan caras largas, tan amargados, tan... Una hermana llegó y dijo, pastor, dijo, es que yo fui allá a la otra iglesia y ya no quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque yo soy muy alegre. Y ya me dijeron, te estás riéndose el porca, pues, de la iglesia, sé, ya. Es lo único bueno que Dios me dio a lo que quitar. Y luego llegan a decir, te invito a la iglesia, Cristo va a cambiar tu vida. ¿De verdad la va a cambiar? Así es, aleluya. Y me voy a poner como tú, así me ríos, me libres de tu religión. La gente nos está viendo. No seamos un religioso más, una religiosa más. El que ha tenido un encuentro con Jesús se caracteriza por su humildad.